Bueno, agradecer al señor director del Grupo Colegiado la invitación y gracias a todos por estar siempre apoyando todo esto que para mí, al igual que comentó Yolanda, yo también empecé muy pronto, bueno, con los primeros certámenes empecé a enviar obras a calificar y para mí siempre pienso que no sería lo que soy sin calificaciones, o sea, todo lo que he evolucionado, crecido o aportado creo que solo es posible gracias a lo que ha creado la federación y lo que hemos hecho entre todos durante tantos años. Bueno, yo creo que hay un montón de cambios y que todo ha ido siempre en línea creciente y creo que, bueno, este último cambio que se ha planteado y que va a empezar en esta edición, que es eliminar categorías, apartados, va a ser también un punto de inflexión interesante para centrarnos en la fotografía. Yo creo que este tema va a tener para algunos autores algo de polémica y creo que se ha hecho en beneficio del autor y de las obras, ¿no? Al final hemos visto durante todos estos años un montón de obras encajadas en un apartado y que creemos que realmente le estaba perjudicando, ¿no? Muchas veces veíamos, sobre todo, cuando había limitación de obra por apartado, veíamos que la gente cubría números en apartados y después el resto de obras que les gustaba o que querían compartir y ver calificación, pues completaban otros apartados sin demasiado criterio. Entonces, a veces veíamos obras que eran retratos, que estaban en moda y que al final era perjudicial para la obra y para el autor. Entonces, yo creo que, bueno, supongo que después Robert hablará sobre este tema, pero en el caso concreto de la temática de la que voy a hablaros hoy, yo creo que aunque no haya apartado en este mundo de la publicidad y de la moda, sí que, en mi caso concreto, sí que voy a identificarlo y voy a valorarlo como tal. Es decir, un retrato podrá parecernos un retrato, pero si hay unos valores en ese retrato que denotan que es una fotografía de belleza por lo que sea, pues se tendrá que calificar como tal y si no hay esos valores, aunque el autor crea que es una fotografía de belleza, para mí será un retrato y lo calificaré como un retrato. Entonces, creo que sí que hay un montón de parámetros en una imagen en estos sectores que hay que tener en cuenta y es sobre todo sobre lo que vamos a reflexionar hoy aquí. Para nosotros, cuando digo nosotros, evidentemente hablo de Claudio y de mí, la visión que tenemos sobre estos apartados es que no solo está el oficio del autor y del fotógrafo, que es lo que prima en el resto de apartados, sino que hay un montón de oficios y de talentos asociados a estas producciones y a estas imágenes que aportan muchísimo valor y que son igual, a veces más y a veces menos importantes que el propio trabajo del fotógrafo. Todos conocéis todos los talentos que están alrededor de una producción y evidentemente, cuando hablamos de moda o de publicidad, la dirección de arte, el estilismo, maquillaje, casting, etc., tienen una altísima importancia en el resultado final y muchas veces vemos grandes propuestas y grandes profesionales intentando hacer una obra a un nivel muy alto de calidad que el resultado final está mermado por culpa de que el resto de talentos no están a la altura de esa propuesta. Entonces, vemos que a veces por una mala decisión de casting o por un mal trabajo de maquillaje o por un mal trabajo de estilismo, una muy buena idea se queda en un resultado mediocre. Entonces, bueno, esto es algo que también nosotros hemos sufrido, que hemos ido corrigiendo, mejorando, evolucionando y, bueno, pues ayer mismo decíamos, no sé con quién estábamos hablando y nosotros mismos hemos visto cómo el resultado final cambia y cómo lo que acaba resultando de ese esfuerzo llega a unos lugares o a otros. A veces, simplemente por haber trabajado con un modelo o con un estilista, consigues que clientes que estaban descartados empiecen a fijarse en ti o, pues, de repente publicas en él o en Cosmopolitan o en lo oficial cuando antes con otros profesionales no lo conseguías. Y tú estás haciendo el mismo nivel de producción o el mismo acabado final de imagen y ves que te cuesta llegar, no sabes por qué, porque al final estás analizando un montón de autores y viendo cómo llegan a los lugares e intentas seguir esos pasos con más o menos criterio, más o menos rapidez, pero no entiendes por qué a veces no llegas a esos lugares y a veces es simplemente porque el equipo que te acompaña no es el adecuado, no está a esa altura. Nuestra intención para hoy es sobre todo intentar compartir unas herramientas que creemos que van a ser interesantes para los que estamos convocados como jueces el no abordar con tanto miedo ciertos parámetros o ciertas zonas dentro de la imagen en estos apartados. A veces, pues, lo que comentaba antes Yolanda, cuando no entendemos algo o no creemos que estamos lo suficientemente preparados por nuestra mochila o por nuestra experiencia para poder decidir si un CGI o un acabado en moda es lo suficientemente bueno como para subir de rango una imagen, pues lo que pretendemos es aportaros esas herramientas para que os sintáis más cómodos y que os atreváis a hablar sobre esto, porque creo que todos estáis preparados y con un poco de apertura y de focalizando en cuanto a criterio, creo que todos estáis preparados para por lo menos recibir la imagen y darle una vuelta desde otro punto de vista. Entonces, nuestra idea es, primero vamos a hablar sobre color, porque esto es algo para nosotros imprescindible vamos a hablar sobre color, sobre armonía cromática, después hablaremos sobre publicidad en general, sobre producto hablaremos sobre 3D, CGI, que es lo que tenemos que fijarnos cuando vemos este tipo de obras y después hablaremos muchísimo sobre referencias con criterio, o sea, lo mejor que se está haciendo en el mundo en publicidad y sobre todo en moda, sabremos los autores que para nosotros son referencia a nivel clásico, a nivel internacional y a nivel nacional, porque hay muchísimo talento y muchísimas producciones que se están haciendo que para nosotros son no solo tendencias, son mucho más que eso entonces veremos a las mejores agencias de representación del mundo y los fotógrafos que están ahí haciendo lo mejor del mundo y no porque lo digan ellos o las agencias, sino porque las editoriales que publican todo esto y las campañas que encargan estas producciones, que son las que deciden qué es correcto y qué no, o qué es lo mejor en el mundo, pues lo están haciendo. Entonces, para nosotros, si una imagen es una portada de una revista referente o si esta campaña se hace de esta manera con este fotógrafo, pues para nosotros no hay mucho más debate sobre esto no hay más discusión sobre lo que está bien y lo que está mal lo importante aquí es que las fuentes de las que bebamos sean las adecuadas nosotros intentamos, en la medida de lo posible, no contaminarnos en exceso de algo que no está correcto en cuanto a referencias, o inspiración, o apropiacionismo, o copia cada uno lo lleva al terreno que quiera, pero para nosotros es más importante no contaminarnos de algo equivocado que propiamente consumir solo lo que está bien o sea, toda la gente que ha pasado por nuestro estudio en prácticas donde más caña le metemos es en consumir lo que es adecuado lo que no es correcto se descarta, no nos va a ocupar ni un segundo de nuestra vista entonces estamos todos los días consumiendo lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor y nunca nos paramos ni un segundo a ver lo que no se está publicando en ningún sitio ni se hace en cuanto a producciones entonces bueno, para nosotros, como os decíamos, el color es algo muy importante en cuanto a la preproducción, o sea, todas las campañas de publicidad todo lo que veis en editoriales publicados, campañas, editoriales de moda, lo que sea el 90% de lo que veis de calidad está controlado al milímetro entonces lo primero que hacemos y lo primero de lo que queremos hablaros aunque es algo más denso en cuanto a visualidad es hablar sobre armonía cromática para las personas que no tenemos todas las paletas de color en nuestra cabeza y que nos cuesta a veces decidir qué está bien y qué está mal desde este punto de vista, hay un montón de herramientas que usamos para construir esto y compartirlo con todo el equipo de producción en internet hay una página que siempre acabamos usando para armar la paleta de color y para compartirla, que es esta que está aquí a la derecha no sé si tengo aquí... bueno, os podría explicar cómo va la plataforma voy a activar la wifi, a ver si no entra nada raro, ¿no? y voy a entrar aquí un momento vale Important color 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 Fijaos, esta es la página y en la versión anterior aquí lo que podemos conseguir es crear una paleta de color en base al número de colores que queramos que estén en el proyecto evidentemente si trabajamos con dos colores vamos a trabajar siempre con complementarios pero si empezamos a añadir colores como tres o cuatro colores aquí ya empezamos a jugar con las limitaciones que plantea cada propuesta es decir, si trabajamos con tres colores y el 80% o el 50% del fotograma es un color por el motivo que sea, si es un retrato, la piel o si es un fondo, lo que sea pues aquí el binomio complementario que podemos usar, que mantenga una armonía cromática nunca podría ser, por ejemplo, en este caso si el principal color es una piel en un beauty los complementarios para maquillaje, por ejemplo nunca podría ser un rojo y un azul siempre tendría que llevar esta proporción matemática y esto, evidentemente la paleta de color resultante se traslada a cuatro colores o a diferentes intensidades de saturación y de luz entonces con cuatro colores sucede lo mismo aquí serían juegos de complementarios y se moverían siempre en el mismo rango de distancia entonces las limitaciones en cuanto a armonía cromática las vamos a conseguir en este tipo de plataformas de herramientas evidentemente tenemos por defecto y por cultura general y por cultura inconsciente tenemos un montón de combinaciones cromáticas en nuestro cerebro por consumir mucho cine, televisión y publicidad y hay cosas que funcionan y no sabemos por qué y hay otras cosas que no funcionan que al espectador le llega un mensaje equivocado y hay algo ahí que te produce un rechazo y no sabes por qué entonces esto al igual que controlamos la composición la lectura la luz y todos los parámetros que controlamos para que al espectador le llegue el mensaje correcto en publicidad independientemente de la psicología del color y de que tenemos que dominar esto para que al espectador le llegue justo lo que queremos que le llegue y tenemos esa manipulación sobre el espectador en todos los parámetros que estamos acostumbrados a trabajar pues la psicología del color el significado psicológico del color y cómo controlamos esto en una imagen nos va a permitir tener mayor control sobre el mensaje entonces hay campañas que no están construidas con este control absoluto y que a los espectadores el mensaje que le llega no es del todo directo entonces pues eso sucede cuando vemos cosas equivocadas fijaos pues todo lo que nosotros hacemos primero lo que hacemos es desarrollar la paleta de color y después pensamos en la imagen la desarrollamos la compartimos y el estilista tiene que tener claro los colores que vamos a usar la maquilladora tiene que tener claro los colores que vamos a usar y todo está bajo control hasta un punto hasta un punto en el cual si hay algún elemento en la escena que no está en el color adecuado evidentemente después en postproducción se cambiará el color para que esté en el color adecuado es decir si estos zapatos no están en esta gama de cian y el estilista no lo consigue después se va a cambiar para que la paleta de color esté perfecta siempre ¿vale? ¿y esto qué provoca? pues esto provoca que bueno aquí igual en la paleta de color esta que vemos esta paleta de color que vemos aquí posiblemente ese tren y ese cielo pues no estén en ese punto y se llevarían ahí y en esta paleta de color que está aquí pues el 50% del fotograma es el fondo por eso el color principal es este y la triada complementaria la hemos llevado o sea se ha llevado a azul y verde ¿no? en este caso que la piel tenga una dominante cian o verde sería correcto no es un problema ¿vale? y esta es la primera cosa que tenemos que abrir en retrato si hablamos sobre retrato desde un punto de vista purista pues las dominantes de color hacia una dirección equivocada en la piel pues es un problema pero en publicidad ver una piel con cualquier dominante en las sombras o en las luces si la paleta de color es controlada no es para nada un problema es lo correcto si fuese el tono piel normal sería un error ¿vale? esto es lo primero que queríamos compartir para empezar a ampliar un poco el espectro ¿no? bien las referencias en paleta de color como decía antes las estamos consumiendo 24 horas al día en publicidad en cine ¿vale? la dirección de arte y el control de la paleta de color en cine y en series actuales pues es algo que se trabaja muchísimo ¿no? en publicidad esto es el inicio y el ABC de todo lo que se hace ¿vale? y como decía si no se consigue ese color pues se va a cambiar y en cine igual se va a cambiar el color o sea no hay opción a error ¿no? ¿vale? ayer hablamos precisamente de Amelie donde la paleta de color ahí es complementaria dos colores casi toda la película cálido verde rojo bueno la paleta de color de azules y anaranjados y cálidos es la paleta de color más habitual en cine que vamos a ver por excelencia en todo lo que es colores espera te digo ahora colores colores bueno os la comparto por el grupo si queréis coloreskin coloreskindesigner.com paletón también si si la ponéis hay una versión que es hay una versión actual que no es con esta con esta visión que para nosotros es mejor la versión anterior que es esta porque en la actual la rueda de cromatismo es es de otra manera ¿no? entonces bueno en términos musicales si hablamos de armonía cromática cuando hay algún color que está fuera de esa armonía es como una disonancia cromática o sea hay algo ahí que no funciona que no sabemos lo que es pero que no nos está llegando ¿vale? y eso es muy importante bien si si hablamos de publicidad y nos vamos a hablar de de evolución en la publicidad evidentemente cuando la fotografía no era un elemento que se pudiese resolver en épocas años 40 años 30 50 incluso ahí era toda ilustración y diseño y tipografía ¿no? ahí también se trabajaba la paleta de color desde ese punto de vista todos los ilustradores y los diseñadores trabajaban el color porque en diseño se habla mucho sobre teoría del color y en muchas disciplinas de ilustración artes gráficas se habla mucho de teoría del color y en cuanto se empezó a incluir fotografía pues se siguió trabajando de la misma manera fijaos aquí todas las campañas esta de 7up la paleta de color es perfecta y todo está súper controlado y ese acabado de color de esa época también es algo que estamos viendo constantemente en dirección de fotografía hoy en día en cine en televisión en series es algo que se trabaja muchísimo vale vamos a empezar a hablar de referencias de autores y de campañas nacionales internacionales fijaos aquí en publicidad en casi todo lo que se está haciendo como sin personas pues eso la dirección de arte el estilo de imagen el acabado de color la escenografía todo es súper controlado y todo es muy importante fijaos la paleta de color perfecta que hay aquí en esa foto principal de esta serie que es premio Lux de hace dos años creo pues eso el azul el anaranjado el rojo en toda la campaña está súper controlado la dirección de arte para nosotros está también algo muy muy importante que la mayor parte de las veces parte de nosotros y a veces tenemos la suerte de poder contar con alguien que refuerce esto pero bueno el estilismo y el maquillaje pues como os decíamos es también muy 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 importante no sobre todo en moda en el maquillaje pero en publi también aquí vamos a ver referencias ¿cómo? hay autores nacionales e internacionales como bueno las mejores publicidades suelen ser la dirección de arte suele ser la propuesta creativa la dirección de arte suele ser de agencia y el fotógrafo en este caso se limita a ejecutar una idea y aportar muy poco es algo que sucede constantemente pues esto en este caso cualquiera de estas cuatro imágenes seguro que la propuesta creativa es de la agencia y el autor de la fotografía pues se ha limitado a producir una idea que parte muchas veces de referencias que tienes que ejecutar igual no te dejan aportar demasiado sobre todo con estas marcas estas cuentas de clientes tan altas pues está todo super definido y nos limitamos a ejecutar si el cliente es directo o la agencia te deja aportar pues aportas a nivel creativo dependiendo de si eres un perfil de fotógrafo creativo o es un perfil de fotógrafo técnico porque hay muchos fotógrafos de publicidad que son directores de publicidad técnicos y punto no simplemente ejecutan una idea pero hay fotógrafos de publicidad creativos que aportan mucho más que eso vale vamos a ver referencias internacionales para que veáis también estilos que se están trabajando a día de hoy y algunas imágenes también con algo más de historia estas son campañas de pues ya veis McDonald's Nike Audi Volkswagen pues son estamos viendo constantemente imágenes que nos recuerdan a instantáneas hechas en los años 70 con cámaras concretas con películas concretas con acabados concretos y esto parte de que los directores de arte beben mucho de historia del arte y de autores y de dependencias de todas las décadas y que nos llevan a resolver editoriales o campañas de publicidad con esos estilos y esas estéticas fijaos esa imagen del niño con la herida en la rodilla en la piscina que es una campaña de Audi que no hace cosas al azar evidentemente será una serie de tres imágenes o cinco imágenes una campaña anual pero si esa imagen de manera individual entra en calificaciones en publicidad que visión tendríamos de algo así eso es también un poco evidentemente hay fotos que como obra única podríamos llegar a tener problemas a la hora de calificarlas sin la marca o el claim o el slogan como obra única limpia pero si vemos una serie o ya vemos el claim y la marca y demás pues la cosa cambia mucho y también evidentemente no creo que veamos este tipo de propuestas en calificaciones de momento pero sí que nos gustaría empezar a ver algo así aunque los autores que estamos en CEFI y que presentamos obra somos conscientes de que tampoco hay muchos de nosotros que hagamos encargos de este tipo o publicidad aparte de bodegones o cosas muy concretas pero bueno simplemente para que veáis que los años 70 y los años 60 y los años 80 están en la publicidad cada vez más y hasta que no haya cambios de tercios esto es lo que lo que estamos viendo flashes directos en cámara centrados descentrados o sea todo esto está está pasando y está haciendo las mejores campañas que estamos viendo hoy en día aquí referencias de producto de bodegón más reales o más CGI en este caso puede ser cualquiera de las dos cosas y veremos que hay CGI y 3D que no podemos decidir si es 3D o no pero hay otras hay otras imágenes que sí que sabemos que son reales y que ya veis por ejemplo Tony Kelly pues estas campañas pues tan tan saturadas de color con flash directo sin ningún tipo de accesorio de difusión luz dura rota rollo muy Terry Richardson en publicidad pues estas son las mejores agencias del mundo y los mejores fotógrafos del mundo que están haciendo esto y que de manera individual o como serie esto es publicidad top top o sea no hay no hay dudas sobre ello ¿no? vale entonces bueno queríamos también que vieseis este tipo de campañas o ya algo más creativo donde la bueno donde el color y los elementos son parte importante de la propuesta pues Paloma Rincón que es muy conocida por desarrollar este tipo de bodegones con elementos muy definidos o con ya desórdenes pero con paletas de color bastante controladas ¿no? para que veáis referencias este documento os lo pasaré porque hay muchos autores y mucha lista de autores que veremos lo que queremos ver ahora nosotros que es lo que más nos interesa que veáis de cada autor pero cada autor tiene mucho más material que es interesante igualmente ¿vale? bien vamos a meternos ahora en el mundo del 3D y del CGI y vamos a intentar reflexionar un poco sobre ello para que para que podáis encarar este tipo de imágenes con un poco más de calma ¿no? no de tanta tensión ¿no? a veces fijaos en interiorismo en producto en tecnología todo lo que estamos viendo hoy en día en medios casi todo es CGI casi todo es imagen creada por ordenador 3D no hay nada de fotografía real ahí estas son tres imágenes que hemos hecho nosotros nosotros a nivel interno en el estudio no tenemos a ningún especialista en CGI pero sí tenemos externos colaboradores que resuelven estos encargos para clientes que nos piden algo así y estas tres imágenes las ha hecho un especialista en 3D que tenemos cerca de nosotros y que es todo lo que veis ahí es todos los elementos son 3D no hay nada real en esas imágenes las podemos ver en ampliadas y tal pero especialmente esta imagen de aquí esta de aquí os aseguro que si la veis a toda pantalla y hacéis el zoom que queráis todos los elementos que están en ella parecen reales pero al 100% o sea no hay nada que dudéis de que sea real y esto evidentemente hasta nosotros que estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes podemos llegar a pensar que es real ¿vale? o sea hay cosas que si están perfectamente hechas y ejecutadas no hay mucha gente que pudiese decidir si eso es real o no hay otras cosas que sí que se pueden llegar a ver que hay algún problema o hay algo que es irreal pero hay otras que si están bien hechas por un especialista en ello pues es muy complicado ¿no? fijaos la gente que hace 3D y que no tiene conocimientos de fotografía sus problemas están en la selección del ángulo de cámara la selección de la óptica adecuada la iluminación etc. ¿no? o sea tú en una escena 3D como la construyes desde cero todos los elementos que están en ella tienen que tener un criterio primero en decoración o interior si estamos hablando de interiorismo y otra en eso en punto de vista iluminación la gente de 3D necesita conocimiento sobre lo que nosotros sabemos ¿no? entonces es es como que se complementan bien un técnico en 3D y un fotógrafo se complementan porque las decisiones técnicas las tomamos nosotros y ellos ejecutan ¿no? si el experto en CGI es fotógrafo pues esto lo tendrá más fácil y conseguirá resultados más más creíbles ¿no? nosotros hace años hacíamos fotografía de interiorismo de mobiliario y de un montón de complementos y evidentemente con el paso de los años hemos dejado de hacerlo lo único que hacemos ahora en casos extremos es hacer fotografías de texturas solamente eso porque en 3D la gente que hace 3D hay un montón de elementos que tienen de galería de imagen y otras que tienen que modelar y hacer de cero cuando tienen que modelar y hacer de cero un mueble para un cliente pues eso no existe en galería y esa textura de esa madera o de ese elemento no lo tienen y tienen que incorporárselo a ese elemento que han modelado de cero que es un elemento liso sin información entonces para eso para añadir esa textura final y que el elemento sea creíble pues todavía tenemos que reproducir esas texturas para que ellos las incorporen a esos elementos y que sean reales como el cliente ha decidido entonces bueno seguimos haciendo reproducciones ya no hacemos interiorismo y lo que más va a hacer que una imagen sea creíble en 3D es finalmente la suciedad que tengamos en ella es decir cuando algo es demasiado perfecto y demasiado limpio y demasiado brillante y demasiado liso pues es menos creíble y cuando añadimos textura ruido y manchamos esa perfección pues vamos a conseguir acercarnos más a la realidad entonces para los especialistas en CGI cuando hacen una escena de exterior de una ciudad imaginemos que bueno veremos más adelante CGI de automoción en la que hay imágenes que el coche es CGI y el entorno es real y otras en las que todo es CGI y cuando una calle es CGI para que parezca real tienen que ensuciar esos ladrillos ese suelo porque esos ladrillos ese suelo de galería no parece real entonces toda la suciedad que le añadan con criterio a la imagen es lo que va a hacer que sea más creíble ¿vale? entonces bueno eso lo veremos ahora un poco más adelante pero por ejemplo en estos cuatro ejemplos la imagen más creíble de todas las cuatro es la que está arriba a la izquierda o sea esta imagen la veis en grande y parece real y el resto de las imágenes ya no parecen tan reales la de abajo sobre todo por el exterior el interior tiene sus temas pero el exterior cuando un exterior lo vemos con mucho foco o con una luz con menos control pues es lo que hace que la escena no sea creíble cuando vemos que una imagen exterior fue añadida en un recorte de unas ventanas y esa imagen exterior aunque tenga coherencia con la luz que entra desde el exterior esa imagen exterior de esa ciudad es una ciudad que no parece real ya es un problema y si ese foco en la escena en ese fondo pues no tiene demasiada coherencia con el interior también es otro problema cuando vemos interior y exterior en un CGI primero tenemos que prestar atención al interior y después ver el exterior y cómo está integrado ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas si no tenemos un exterior y es todo interior como esa parte de arriba ahí no si la persona que lo hace lo hace bien casi seguro que no vamos a notar ni siquiera que la tela no se va a notar que la tela no es real o sea se va a ver esa pliegue esa textura todo eso lo vamos a ver perfecto pero los problemas empiezan cuando hay un exterior y cuando esa ciudad o ese océano o ese verde o ese bosque nos parece real o no porque muchas veces esos exteriores son reales y todas las veces también son CGI y cuando todo es CGI ahí sí que puede haber muchos problemas y ahí es donde vamos a ver los problemas entonces bueno pero aún así un interior es muy complicado saber si es real o no en automoción como os decía hoy en día hay muy pocas imágenes de coches reales o sea fotografía real casi todo es CGI en tecnología no hay nada que no sea un render y un CGI en tecnología es todo CGI en este caso pues lo habitual es que haya imágenes de espacios reales de arquitectura o de carretera y coches integrados en CGI y otras veces como los elementos que están arriba que casi seguro que es todo CGI coche y escenario es CGI y ahí la calle pues está basada en un espacio real que se construye en base a una calle real o se hace una calle ficticia y se añaden los elementos de suciedad y de ruido ¿vale? para que sea todo creíble en este caso son cuatro campañas muy potentes y casi todo es CGI y están todas muy bien ejecutadas en este caso cuando integramos un coche en un espacio real o ficticio los reflejos es lo primero en lo que tenemos que fijarnos para ver si hay coherencia con la luz y los reflejos que pueden llegar a verse de los elementos que están alrededor del coche en este caso pues es algo que es lo primero que tenemos que fijarnos si ese reflejo de esos adoquines está en el coche o no y si hay un reflejo y no es eso pues evidentemente ya tenemos un problema fijaos aquí también son campañas potentes de expertos en CGI y si os fijáis la foto que está abajo esa canta por todos lados porque el coche se ve claramente que es de galería es demasiado perfecto no tiene ningún el autor no le ha añadido ningún tipo de textura ni de ruido a esa imagen y el entorno no tiene nada que ver con ese coche o sea ese es el claro ejemplo de un CGI mal ejecutado esto es una imagen real y esto es un coche en CGI y aunque la integración de las ruedas en el suelo y las sombras podrían llegar a parecer algo creíbles todo lo demás es no real sabemos que hay un problema ahí a todos los niveles o sea los reflejos no tienen nada que ver con el entorno de hecho las ruedas si nos acercamos a la imagen seguramente no están integradas no parecen que están apoyadas porque la sombra no es real y no es dura en ese punto o sea hay un montón de elementos ahí que no nos van a hacer creernos la imagen desde el principio la luz de la escena no tiene nada que ver con la luz del coche o sea hay un montón de cosas de coherencia lógica que cuanto más consumimos este tipo de imágenes más nos vamos a fijar en ellas pero que realmente en superficies reflectantes nos limitamos a ver no solo el recorte y la integración sino pues todos los elementos que acompañan evidentemente cuando hay un movimiento en la escena el coche no puede estar estático y perfecto y la escena de la carretera hay un montón de movimientos hay un montón de cosas que ya caen de cajón y que razonamos de manera inconsciente pero hay otras que hay que empezar a fijarse pues es en esos detalles cuando vemos cuando vemos elementos integrados en exteriores reales o 3D las últimas imágenes que hemos visto en calificaciones de este estilo la mayor parte de ellas los problemas que tenían había algunas que tenían incoherencia de luz es decir la escena tiene una luz y el elemento integrado tiene una luz parecida o otra entonces ahí son los primeros problemas los siguientes problemas son los problemas de apoyo donde el 3D se apoya en la foto real esos puntos de apoyo no están bien resueltos en cuanto a sombras degradados y sensación de apoyo aparece la mayor parte de ellas parecían que no estaban las personas apoyadas o los coches apoyados o lo que sea no parece que está realmente apoyado entonces la luz y el apoyo son los dos puntos primeros que tenemos que fijarnos en una integración y después el nivel de grano ruido o textura de un elemento y del otro eso tiene que estar unificado igual que unificamos en un retoque de capas el estilo final de color que es el que le da el acabado final y de integración pues esto sucede aquí también el estilo de imagen y la textura final de la imagen tiene que dar la integración final a la escena y eso no se suele resolver perfecto entonces la integración la luz y la textura uniforme yo creo que serían los tres puntos principales a analizar en una imagen 3D es lo primero en lo que tenemos que fijarnos y si vemos un problema en alguna de esas tres cosas la imagen ya se tiene que penalizar por la falta de control y si todas esas tres cosas están bien ya vamos al siguiente nivel de la perfección en los acabados o de ya la idea el mensaje etcétera pero el ABC tiene que estar ahí aquí vemos un montón de campañas esto es del estudio de Joan Garrigosa que es un estudio catalán especialista en 3D que ha tenido muchos premios Lux en el pasado y ahora hace campañas muy potentes y todos los elementos que vemos en la imagen todo es o 3D o mezcla de 3D y foto real ¿vale? aquí abajo cuando hay personas las fotos reales son las personas y cuando no hay personas puede ser todo 3D o casi todo 3D ¿vale? fijaos esto es un retrato manipulado con CGI y hoy en día como estáis viendo en películas y en animación es CGI de personas que a veces está más avanzado ya se consiguen retratos y personas en cine que parecen cada vez más reales o sea llegar a un momento en el que CGI nos permitirá hacer personas a un nivel de detalle y de realismo como los objetos o sea es un aunque da muchos años para que llegue eso pero los objetos de arquitectura de tecnología todo eso ya está más que controlado ¿vale? aquí hay ejemplos de bodegones donde hay elementos 3D en este caso la fotografía es solo del producto y el resto es todo 3D el espacio los elementos repetitivos todo eso es 3D ¿vale? cualquier cosa que queráis comentar lo comentamos vamos a seguir ya con moda no sé si hasta aquí queréis comentar algo más respecto a estos temas en producto cuando hablamos de de joyería o botellas o elementos industriales cromados ese tipo de cosas como ahora se hace casi todo en 3D no hay tantos problemas en cuanto a iluminación reflejos y demás pero si lo hacemos real que hay clientes que siguen pidiendo esto de manera real evidentemente lo que comentaba antes Yolanda realmente ahí tenemos que fijarnos que la persona que resuelve esa imagen tenga el control de los reflejos las líneas y la paleta de color ¿no? Hay un ejemplo a ver del año pasado es una imagen que entró en colección de un bodegón de un vamos a ver si cabra esta vale esta es una foto de de un compañero que la verdad es que recuerdo que hace dos años en la cena de último día después de colección de honor estaba sentado a nuestro lado nos enseñó un montón de cosas que estaba haciendo de producto y le dijimos que se animase a presentar algo las siguientes calificaciones ¿no? él realmente no creía que tuviese nada interesante y estaba muy acojonado de poder enviar algo a publicidad porque era consciente de que la exigencia iba a ser alta y no creía que tuviese nada a ese nivel ¿no? entonces bueno se animó y bueno y salió esta imagen y al final fue colección de honor el tío claro no daba crédito y estaba súper emocionado por lo que había conseguido ¿no? no sé cómo se ve aquí porque sí que se comentó cuando salió esta obra sí que se comentó alguna cosa sobre ella y había había jueces que que habían comentado la la diferencia de color en las fuentes y la falta de foco en el packaging ¿no? entonces bueno en este caso el producto principal es la botella y la falta de foco en el packaging no es algo tan grave si el cliente no nos pide eso no es algo imprescindible y no es algo que tenga que ser por defecto siempre así ¿no? la diferencia de color de frío cálido en la botella y demás ya el propio elemento principal si veis la paleta de color es perfecta entre el elemento y su packaging o sea ya está bastante controlado y que incluso mezclemos luz fría y cálida en la imagen tampoco sería un problema en este caso porque reforzaría la armonía cromática y y y el elemento entonces el único problema que que yo después le comenté a él porque me preguntó un poco más sobre la imagen es que el reflejo el reflejo o sea lo que es la luz en la botella la intensidad y la y la continuidad del brillo debería ser más uniforme desde arriba hasta abajo los degradados en los contornos sí que pueden llegar a ser una mala ejecución o un fallo en este tipo de imágenes igual se debería buscar una manera de resolver mejor esta zona aunque sea con varias tomas la luz aquí debería ser un poco más uniforme tanto por izquierda como por la derecha esos degradados que la luz está bien en un punto pero no en toda la verticalidad de la botella pues suele ser un problema técnico y esto sucede sobre todo en elementos que tienen reflexión y cromados y todo este tipo de productos de homenaje de grifería y todo esto pues eso es algo bastante complicado de resolver y que bueno y que aquí pues si llega a tener todo eso perfecto pues es la típica imagen que que podría subir más su puntuación por esos detalles pero no debería y al final no fue muy penalizada por esos detalles ¿vale? Yo lo que veo ahí es en ese punto en concreto yo no estaba en el panel yo no estaba detrás cuando se comentó lo de la luz lateral que daba aunque ella a mí me parecía evidentemente coherente que fuera así porque la luz que viene de la derecha no sombra realmente o sea que tiene un sentido y una que sea así de no ser así a mí personalmente me encantaría un poco más no la luz la luz que hay aquí debería ser la misma que hay aquí en la línea el borde blanco o el borde de más luz debería ser uniforme de arriba abajo si hay ese degradado yo me refiero a otro lado vale las primeras cosas que tiene son esos y esta zona de aquí que puede tener que puede crear una tensión que no es necesaria este vértice se podría ver de otra manera pero el resto está bastante bien vamos para el tipo de imagen que es está vamos podría estar la botella un poco más ubicada hacia la izquierda bueno son temas de composición pero son menores ¿sabes? y por eso no quise penalizarla mucho porque realmente se merecía estar en ese rango sin duda vale vamos a seguir que el tiempo pasa bien vamos a hablar de de moda y bueno hemos hecho un listado rápido de grandes referentes en diferentes épocas y diferentes geografías evidentemente la primera la primera columna la conocemos todos la segunda a lo mejor hay alguno que conocemos y de la tercera también hay alguno que conocemos y para nosotros son gente hay mucha más gente y veremos como os decía si buceáis en cada uno veréis muchas más cosas de cada uno aquí hemos hecho pues una selección y un resumen de imágenes de todos ellos para que podamos comentarlas y que empecemos a ver también ciertas cosas de otra manera vale bueno hay un montón de imágenes icónicas que todos conocéis que son muy potentes fijaos hay muchos fotógrafos de la primera columna que para nosotros son como más maestros de la fotografía o más clásicos que todos están bueno todos los que siguen vivos están todavía actualizados y haciendo cosas muy interesantes y compitiendo con gente joven pero la mayor parte de ellos sobre todo bueno Germán Peter sobre todo esos dos son gente que como decía ayer algún compañero son gente que hacían moda para poder hacer sus proyectos personales o sea son gente que hacía fotografía comercial para poder abordar sus retratos o lo que a ellos realmente le interesaba hay muchos muchos perfiles de los años 60, 70, 80 que tenían un perfil más de ese estilo después veremos fotógrafos internacionales y nacionales que su que su objetivo es hacer fotografía de moda y es lo que más les apasiona y sus proyectos son esos pero aquí vemos mucho este perfil gente que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado empezó a hacer retratos de celebridades y que tiró más hacia ese tipo de proyectos e investigaciones pero por ejemplo en el caso de Helmut Newton lo que más nos interesa de él a la hora de conocer más la historia los que habéis leído sobre él también sabréis que fue uno de los primeros fotógrafos que hacía publicidad o sea que hacía moda y que empezó a descontextualizar a la modelo de los lugares habituales de trabajo es decir en esa época se trabajaba en alguna localización exterior pero no era muy habitual se hacía casi todo en estudio y este hombre empezó a romper esquemas y a romper normas y empezó a usar localizaciones de mucho contraste y de mucho peso de color y visual y fue uno de los primeros en mezclar en mezclar pues propuestas más atrevidas en cuanto a estilo y estilismo en entornos pues ya veis aquí la persona pues en una verja en una zona veréis un montón de imágenes en localizaciones pues alternativas underground o incluso de los alrededores de una ciudad en este caso pues estaba vivía y tenía su estudio en un sitio concreto y entonces aprovechaba ese entorno para hacer esos trabajos y descontextualizarlo que en ese momento era algo clásico en el mundo de la moda aparte de sus propuestas y sus proyectos de fetichismo y bueno todo lo que conocéis estas imágenes que están en la zona inferior es algo que ya hacía él en esa época y que ahora estamos viendo constantemente en todo lo que se está haciendo ¿con qué me había pasado? con Steven Maisel o el calendario Pirelli este que había hecho en los 80 fue con Steven Maisel ¿no? o con Germán ah, sí, sí es cierto pues resulta que supongo que algunos lo sabréis Germán Newton hizo un calendario Pirelli en los 80 que no se publicó y se publicó en el 2015 17 bueno, pues en los 80 hizo una producción para hacer el calendario Pirelli que ese año no salió y la publicaron en el 2017 y la vemos y parece hecha en el 2017 o sea, realmente es lo que hablábamos en el mundo de la moda al igual que en todos los terrenos cada año vemos a alguien que hace más de lo mismo pero que le da un punto personal pero realmente está todo hecho o sea, los que hicieron el gran trabajo o los que hicieron el gran las grandes propuestas fueron estas personas en esa época ¿no? todo lo demás pues ya se decidió de esa manera se quedó ahí o sea, se publicó creo que salió otra propuesta se quedó en la nevera con intención de hacer eso y lo que no sé sí, sí, sí lo que no sé es porque se decidió ese año y no otro ¿no? o sea, de publicación pero sí fue fue una cosa que nos nos sorprendió y cuando lo cuando lo vimos publicado y decía que había sido hecho así nos dejó ¿cómo? sí, sí, sí ya te olvido sí sí, sí fue puesto sí, sí entonces pues eso ¿no? que lo que estamos viendo ahora en editoriales y en campañas son un montón de proyectos que derivan de que los estilistas o los directores de arte deciden hacer un editorial basado en un gran maestro de la fotografía americana de los años 40 o en un movimiento artístico de la historia del arte pues en el nacimiento en cualquier disciplina artística que nos pueda encajar en una propuesta ¿no? todo lo que estamos viendo pues es siempre siempre basado en eso ¿no? hay un especial muy chulo que lo viste de Ana Wim sí sí, sí sí sí, sí lo vimos ese editorial ese es el tipo de persona que tiene poder de decisión sobre lo que hay que hacer y lo que no en este mundo ¿no? fijaos una persona como ella la directora de Vogue es la que decide en el mundo de la moda hasta dónde se puede llegar en un retoque y hasta dónde no hasta dónde se puede llegar en una imagen y hasta dónde no y aunque hay un montón de revistas y editoriales y cada una tiene su estilo y sus preferencias ¿no? y sus marcas y todo lo demás al final los editoriales son los que deciden la tendencia y lo que se está haciendo o sea los editores deciden que se publica y qué no y qué fotógrafo se publica y qué no y eso es lo que marca lo que estamos viendo y consumiendo o sea al final sí 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 correcto sí sí todos los mood boards que están que se hacen para las campañas son referencias a cine y a historia y a historia del arte y a eso y autores de la fotografía y de la pintura de cualquier época o sea estamos viendo pues campañas inspiradas en cualquier disciplina artística de cualquier época posible y bueno y la paleta de color la dirección de arte está todo todo dirigido ahí fijaos que ayer hablábamos de Annie Legovic y que estamos acostumbrados a ver superproducciones como las dos primeras pero también hace campañas para Prada con un código diferente y es el que le marca el cliente y la agencia o sea igual que Terry Richardson lo conocemos por el personaje y por lo que la polémica y por lo que las imágenes icónicas que tiene pero cuando hace una campaña para cualquier marca comercial va a hacer esto igual que lo hace Annie Legovic y igual que lo hacemos todos o lo que hacen todos al final es estar en el medio y resolver el encargo como tienes que hacerlo ¿vale? bueno pues ayer también hablábamos de este hombre pues sus imágenes icónicas color saturación escenografía al final es un estilo estilo de cada uno el estilo que marca el autor y después el trabajo comercial que él puede llegar a hacer hay un montón de posibilidades bien en el caso de Mario Testino pues todos conocemos imágenes icónicas suyas de todos los tiempos fijaos en esta primera de 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 su bueno de su de su modelo fetiche la paleta de color perfecta que tiene esa imagen ¿vale? tiene los cuatro colores del del parchís en ella es una paleta de color perfecta de cuatro colores vale pero vemos campañas de Mario Testino a día de hoy y tiene cosas muy potentes y este tío claro es el que más se cotiza en este momento en el mundo cobra unos 100.000 euros por jornada y tiene 20 personas en su equipo de producción viajan en primera clase y hacen cualquier cosa en cualquier parte del mundo bueno pues es es lo que es lo que tiene ¿no? tener ese nivel de producción pero veis que que cuando hace editorial o campaña pues todo lo que todo lo que hace es súper controlado ¿no? y aquí tenemos a Steven Meiser que también pues vemos un montón de blanco y negro en su en sus propuestas vemos un montón de imágenes icónicas que todos conocemos modelos que han crecido con él y por sus decisiones y bueno y también tiene un montón de campañas con con mucha más escenografía con mucha más historia con con mucha más producción tanto en editorial como en campaña ¿no? la diferencia entre entre un editorial y una campaña supongo que todos la conoceréis pero es lo mismo que para los fotógrafos que vimos hasta ahora para ellos sus proyectos personales eran una cosa y las campañas eran otra ¿no? aquí vamos a empezar a ver ahora fotógrafos internacionales muy top y nacionales también que nos gustan que hemos seleccionado como referencias para ellos sus editoriales son sus proyectos personales que hacen con esas marcas y esos estilistas y esos modelos y las campañas son pues lo que estamos hablando hasta ahora ¿no? fijaos en este caso Blaine Luchford estos son editoriales que nos gustan personalmente y aquí ya estamos viendo otro tipo de propuestas ¿vale? esto o eso o esto o incluso eso esto es algo que si vemos una serie nos va a contar más cosas que si vemos una obra individual pero si vemos una obra individual y el estilismo es muy potente o la modelo tiene un perfil muy potente o todo lo que acompaña a esa imagen es potente el resultado final es muy bueno ¿vale? evidentemente si el estilismo no tiene ningún sentido o el perfil de la modelo no tiene el nivel de moda o cualquier otra cosa empieza a fallar pues esa foto no tendría tanta fuerza pero si es lo mismo que decíamos ¿no? si ponemos esa botella de agua en ese lugar pues la cosa cambia y aquí es lo que decíamos si Mario Testino le dice a a cualquier persona que haga cualquier cosa lo va a hacer y es algo hecho por Mario Testino y si y si es otro fotógrafo y no tiene ese ese control sobre la imagen o no tiene ese carisma o esa esa conexión con con lo que está haciendo pues el resultado final será otro en este caso pues esto nos recuerda mucho a autores y a y a y a proyectos que que estamos viendo en en proyectos gráficos y documentales pues aquí esto lo trasladan también a un editorial de moda ¿no? vemos ahí una mano un paraguas unos unos unas unas composiciones unos recortes unos 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 escenarios vemos un montón de cosas que que pueden parecer eh algo que no se que no se que no se eh encasilla concretamente en el mundo de la moda pero vemos autores que están haciendo esto y este mismo autor hace todas las campañas de Gucci y últimas que hemos visto ¿vale? o sea esto es lo que a este tío le mola hacer y cuando le hacen un encargo hace cosas muy locas como esta de aquí o bueno la última escenografía esta que ha hecho en plan Hollywood o pues todas las campañas estas que hemos visto de flash directo a al sujeto o toda la parte esta de animales y demás que hemos visto de Gucci estos últimos años ¿no? fijaos las mejores referencias son las mejores campañas o sea si no conocemos a los autores ni sus editoriales que son sus proyectos personales todo lo que veamos de Prada de Gucci de Versace todo esto es lo que vamos a ver con mayor criterio o sea ahí donde se están haciendo las mejores producciones ¿vale? todo lo que no sea eso no tiene por qué ser lo correcto ¿no? pero las mejores marcas del mundo están invirtiendo en este tipo de de propuestas ¿vale? esto os lo pasaré para que lo veáis con más detalle porque aquí son muchas imágenes las que quisimos incluir y al final son muy pequeñas ¿no? vale vamos a Merta y Marcus son una pareja de fotógrafos que hacen también pues cosas bueno como las que estáis viendo diferentes escenografías direcciones de arte etcétera cosas muy arriesgadas en cuanto a en cuanto a en cuanto a escena y encuadres y luz ¿vale? y otras pues más más formales y estos son editoriales que que han hecho y aquí os aseguro que hay revistas en las que cortar los dedos las rodillas los tobillos usar un 24 milímetros con un grado de acercamiento el nivel de retoque todo eso suele ser bastante radical ¿vale? cortes de caras mezcla editoriales que son doble página y que mezclan en la misma editorial estudio exterior luz de color blanco y negro ¿vale? estamos viendo mucho esto luces totalmente contrarias a las que estamos acostumbrados a ver luces eh eh contrapicadas eh colores con mucho con mucha fuerza bueno hay un montón de de cosas que estamos viendo fijaos eh esto se parece más a lo que veíamos antes gráfico pero fijaos el ángulo de la cara ese ojo al límite esta 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 imagen de cuerpo entero en sombra donde la prenda da igual eh ¿qué pasa? estos fotógrafos eh salen a la luz con sus editoriales y las las agencias y las marcas los contratan por lo que hacen por sus editoriales ¿vale? y acaban haciendo campañas entonces cada vez vemos marcas que como les mola lo que hacen los fotógrafos y las direcciones de arte en estos editoriales cada vez hay más marcas que le gusta a este fotógrafo por esto y al final Pepe Dean se hace una campaña donde el vaquero le da igual que se vea o que no se vea y es blanco y negro o sea eso es lo que sucede ¿no? al final te muestras al mundo con tu estilo y al final la marca empieza contratándote y haciendo eh cosas formales pero al final tu estilo puede hacer que una marca cambie su concepción de de imagen y de campaña y de producto ¿vale? entonces bueno sí que es cierto que muchos tienen que cambiar eh la forma de ejecutar bien sea un editorial de una campaña pero hay otras hay otros que pueden mantener su estilo en las campañas que hacen también ¿vale? bien seguimos vale pues esto también es algo que vemos cada vez más ¿no? cosas muy arriesgadas eh aberraciones ópticas distorsiones cortes de caras de extremidades eh y edición de color ¿no? claro si si eso está hecho así pero todos los elementos que están en la escena están controlados la fuerza no la pierde por un por un encuadre que roza o está fuera de la norma al final tiene más importancia todo lo que está bajo control que lo que no parece que esté controlado aunque esté controlado y esté hecho con criterio ¿no? al final esto es lo que lo que siempre tenemos que estar eh reflexionando ¿no? 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 fijaos en el caso de Mario Destino es curioso porque todos estos fotógrafos que se cotizan tanto y son tan tops eh cuando nosotros hacemos un retrato a una persona muy conocida eh si esa persona es más conocida que nosotros nosotros podemos intervenir en las decisiones hasta un límite ¿no? si un super VIP le hacemos un retrato pues ese super VIP si no nos conoce dirá oye yo quiero salir de esta manera y tú pues es la persona es la que decide ¿no? pero si Mario Destino es más famoso que el celebrity que está retratando el celebrity aunque sea Brad Pitt se va a callar la puta boca y Mario Destino le va a hacer lo que le dé la gana pero si el fotógrafo es menos que Brad Pitt pues Brad Pitt le dirá oye yo quiero salir con este ángulo ¿no? pues esto pasa constantemente ¿no? las modelos eh hasta un nivel de caché y de cotización y de famosas pues pueden intervenir y hay muchas anécdotas sobre esto modelos muy enviosadas y muy vivas de los 90 incluso ahora que no permiten que nadie les diga nada menos que sea Steven Meisel o el fotógrafo que te callas y se acabó ¿no? bueno pues esto es algo muy habitual eh bueno pues estos estos tíos también tienen cosas muy interesantes eh mezclan muchas cosas y hacen propuestas también muy muy arriesgadas en cuanto a luz color acabado ¿vale? fijaos Johnny Duforeste tío eh en editorial tiene cosas muy potentes que a nosotros nos alucinan y que son cosas muy locas eh pues como ojos rojos ahí abajo a la izquierda eh luces muy concretas y y acabados de color y estilos de imagen muy concretos eh pero bueno claro pues hace las campañas de Estela McCartney también con ese estilo al final en este caso Estela McCartney lo llamó porque quería hacer eso con sus campañas ¿vale? ahí no hay no tuvo que hacer grandes cambios ¿no? veis también pasa esto fijaos este tío eh una de las cinco mejores agencias del mundo uno de los fotógrafos internacionales que está haciendo editoriales potentes fijaos en esto ¿vale? o en esto claro es una propuesta muy muy heavy eh que como editorial completa eh tiene cosas que en el conjunto las analizamos y decimos guau eh ole ¿vale? que como obra individual pues podemos debatir mucho pero claro eh si a mí me sale en el torno una foto como esta aunque sea individual si yo veo el nivel de producción que hay en ella pues igual me vuelvo loco claro pero eso es por lo que yo tengo detrás ¿no? eh esa es la esa es la la reflexión y como veis estas son dos dobles páginas de editoriales ¿vale? fijaos lo que os decía color exterior en la siguiente un blanco y negro un estudio con una tela de fondo o sea no tiene por qué haber eh uniformidad y linealidad en la propuesta puede ser una mezcla que al final tiene que haber un criterio y una un hilo un hilo conductor y una narrativa tiene que estar eh justificado pero vemos cosas muy 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 dispares en cada imagen de una de un proyecto ¿no? o sea hay cosas muy muy locas y este mismo tío que hace esto este mismo tío que hace esto hace esto campañas para Adidas para Nike pero fijaos en esta foto de Nike campaña internacional esa esa sombra esa luz la página anterior cuando he dicho la foto de arriba es de la derecha si te sale sola aunque me salga sola vale si esta imagen no tiene a una modelo concreta ni un estilismo concreto podría pensar que es un proyecto de libre creación y podría calificarla a la baja o no pero si si es si el sujeto que está en la imagen es una modelo que tiene un perfil de moda potente el estilismo es un estilismo currado y potente pues es una foto de moda y tendré que verla con un prisma desde esta perspectiva más de moda vale eso es lo que eso es lo que yo veo que va a pasar o sea que va no creo que vea esto pero si llegas a ver esto claro no creo que vea esto con este nivel de producción si alguien se arriesga a hacer algo así y no tiene ese nivel de producción en cuanto a la modelo y estilismo que es un valor para mí tan importante como la propia imagen pues entonces pues no tendrá la calificación adecuada como para tener mérito pero si sucede eso y tenemos ese nivel de producción en el resto de cosas a lo mejor como propuesta a mí me interesa claro a ti te sale una joder que está hecha una mierda de contraste de color de no sé qué de tal pero joder que es nada un grande la ropa que lleva es huchi no sé qué tal pero de qué estamos hablando porque la foto tiene siendo una mierda exacto hay que el otro a ver tú puedes no tú puedes tú puedes claro que los conocimientos que tiene el ya ya pero quiero decir tú puedes entender que joder esto está a ver yo entiendo mucha de esta fotografía de moda que trata de parecerse a rayos de instagram de esta foto más fresca no tan currada no tal que tiene mucho o lo que hablabas antes de gente que imita imágenes por décadas ¿no? de los 70 de los 80 este flash frontal este color este todo este rollo claro dentro de ese contexto eso tiene tiene un valor en el momento que lo descontextualizas hostia claro una foto de martín paro un fogonazo de flash de una salchicha en un plato de huevos lo ves dentro del libro de cómo cómo comen los ingleses y dices que bueno te cagas pero te plantas esa foto tú sola en un entorno y más ahora sin tener sin decir nada de lo apartado voy a esa foto para aparecer y vamos yo os digo yo os pregunto desde el perderme que me quedo para eso están las dos cosas pero es que realmente lo que va a suceder es eso esa es la realidad es decir el hecho de que hayamos llegado a un punto que no quiere decir que no se modifique pero que que se haya decidido eliminar los apartados es porque venimos muchos años diciendo que debemos de valorar fotografía y eliminar el contexto evidentemente todos sabemos que cuando vemos una imagen determinadas imágenes tienen unas lecturas distintas a otras es decir una imagen que es patente que es arquitectura no tiene la misma lectura que una imagen que pueda ser una escena de una novia con mucho expresión etcétera tienen lecturas diferentes pero al final tenemos que valorar la fotografía que estamos viendo lógicamente el planteamiento que estamos ahora con esta fotografía discutiendo claro cuando aparecerá una fotografía como esta posiblemente en un panel de calificación yo la vería como insuficiente porque no está en un contexto de una campaña publicitaria es una fotografía es una imagen la que voy a ver analizando esa imagen posiblemente yo la vea como insuficiente pero evidentemente otra cosa es que un publicista un creador de una campaña decida que su campaña tiene que estar conformada porque busca un target porque busca vender lo que sea y tiene que estar formada esa campaña por imágenes aunque sean deficientes porque están enfocadas a un producto o a un sector que consume esas imágenes deficientes de manera habitual al final yo creo que hay un problema sobre todo que lo que necesitamos cultivar es la cultura visual de todos o sea no pues eso a mí me está pareciendo interesantísimo todo lo que nos estás enseñando y cómo porque de verdad te lo digo en el corazón pero que yo también entiendo que todo tiene unos límites y hay muchas veces que la gente tira de continuo por lo que te decía es que si sale una única la rompa es Gucci el fotógrafo tiene que ser bueno esto tiene pues tío la foto es una mierda igual esto es un extremo pero si sale esta o esta la calificarías sí claro sí sí pero vamos yo es que las otras veo o sea como imágenes sueltas veo problemas técnicos pues ya aquí falta falta contraste no está bien acabado o hay una luz parásita o lo que sea a ver nosotros a la hora de evaluar sobre todo en calificaciones si me ha dado una imagen de esa es mi opinión lo que tenemos que discernir es si el autor llega a esa obra por exceso o por defecto vale qué quiero decir con esto si vemos a un cambio o vemos a quien sea si el autor no llega y hace una obra mala porque realmente sus parámetros técnicos o su visión fotográfica no llegan a un nivel medio alto o si llegamos a identificar de que ese hombre es realmente bueno y lo que nos está haciendo es una propuesta diferente ¿vale? llegar llegar por exceso o sea porque la fotografía es siempre un camino de ida y vuelta llega un momento cuando se hacen las cosas de una manera muy determinada una quiere experimentar con otras cosas ¿seremos nosotros capaces de discernir si es ahora porque por ejemplo a segunda se ve la sombra del trípode o sea si eso realmente es un defecto o realmente tiene que estar ahí porque el autor no quiere hacer una propuesta diferente es un esfuerzo que tenemos que hacer como jueces eso es como el flash mucha gente que dice a mi la foto con flash no me gusta ¿no será que tú no sabes manejar el flash? pues para manejar el flash hay que saber hacerlo bien entonces todo este tipo de cosas claro complicado muy difícil muy difícil y quizás sea una obra que a lo mejor no es una propuesta adecuada para presentar en calificación claro las revistas la verdad un conjunto de obra que al final viendo todo pues nos hace una propuesta pero viendo un conjunto de imágenes es difícil podemos errar o aceptar el tema es que hay muchos elementos que para el criterio de calificaciones podrían ser insuficientes pero cuando los elementos no son insuficientes como esto o como esto aunque cortemos aquí un brazo y aquí sea un cuerpo entero muy formal ahí aunque aunque los elementos que están en la escena no sean desde un punto de vista de estética en moda algo clásico habitual que es lo que casi todos tenemos en la cabeza si es algo diferente en cuanto a escenografía y la modelo y el estilismo es muy potente ahí sí que creo que aunque todo lo demás sea desde un punto de vista estético sea incluso feo deberíamos verlo desde este nuevo punto de vista o sea me refiero a eso me refiero a que hay un montón de elementos que no estamos acostumbrados a consumir que sí que se están haciendo a nivel internacional y son los más top porque este tío ya os digo fijaos en este retrato de Nike fijaos este sol y esta sombra y esta hora de luz del día donde se ha hecho esta campaña y esto es Nike o sea de este año ¿vale? no es un problema si Nike hace eso eh ya 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 pero también el año pasado Muel presentó una conexión y se la tumbaron y me hizo Muel lo que yo creo es que el cambio de la eliminación de los apartados va a acabar beneficiando la obra indudablemente desde la buena voluntad evidentemente es que claro es que va a haber a ver los apartados se crearon para primero ayudar al autor a ubicar la fotografía y segundo para ayudar al fotógrafo a saber qué es lo que le iba a aparecer en ese momento pero si hablamos de fotografía y los apartados también creo que se crearon en un momento donde la fotografía estaba mucho más compartimentada lo que era retrato era retrato lo que era y eso ha desaparecido sí y además llega un momento en que los propios apartados perjudicaban al sistema es lo que veíamos en cuanto a que se decía a veces es que si esta fotografía hubiese estado en otro apartado en tal bueno pues vamos a ver qué pasa a partir de ahora sin apartados vamos a ver imágenes y vamos a analizar esas imágenes lógicamente eso es lo que yo decía a la hora de leer la imagen la leeremos con lo que tenemos dentro es decir no se va a poder leer igual un retrato que un bodegón de un producto habrán lecturas y exigencias diferentes entiendo yo seguirá estando esa manera en ese ejemplo que tú dices entre un retrato y un bodegón la diferencia es evidente no va a haber ningún problema no va a haber problema porque como digo esto beneficia a la obra entre la diferencia en una foto de gráfico y una de retrato por ejemplo vale hay 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 si 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 concluye lo que me queda o bueno me queda ver alguna cosa más pero podemos concluir cuando queráis vale si queréis comento lo último y cerramos vale nada os pasaré este documento para que sigáis buceando sobre los autores porque aquí hay gente haciendo campañas muy potentes aquí aquí tenía un montón de fotógrafos españoles también bastante top con haciendo cosas también bastante radicales vale como esto pero este mismo tío que hace esto hace campañas para Versace Balmain bueno pues a esto quería llegar ¿no? Chemayeste Gorka Postigo tienen cosas muy muy potentes ¿cómo? Rafa Gallar fijaos en esto Jonathan Segade Hunter Angatti todos estos son nacionales estos tíos estuvieron en Nueva York y ahora están haciendo mucho retrato de celebrities pero cuando hacen editorial siguen haciendo esto y ahora bueno han mezclado mucho pintura sobre copias de gran formato y tienen un rollo mucho más artístico están en circuitos de museos y en salas de exposiciones y mucho celebrity ¿no? Xavi Gordo y este mismo tío hace pues también campañas para todos aparte de editoriales vale y lo último que queríamos comentaros es el tema del retoque muy por encima en lo que decíamos antes Antwintour decide el nivel de retoque que hay en Vogue y en el resto de editoriales pasa igual solo hay un método aceptado en portadas y en editoriales y es el que bueno se puede llegar a él de muchas maneras los grandes retocadores esto es un oficio y hay talentos también a nivel mundial los mejores retocadores del mundo usan prácticamente el mismo método todos en el que se mantiene toda la textura de la piel y en el que se trabajan las imperfecciones solamente mediante curvas no se toca el píxel y todo esto hace que el acabado final tenga el estilo y la estética y el color y el acabado de textura de grano de ruido adecuado para cada campaña cada editorial o el estilo propio de cada autor que decide cómo acaba sus imágenes en este aspecto entonces bueno cuando nos acercamos a una imagen que sea sobre todo un beauty o algo más relacionado con publicidad o moda tenga esa textura o no sea más neutro o más limpio o no o queramos darle un toque más de color en cuanto a la piel o queramos trabajar desde un punto de vista más de belleza y maquillaje y de producto de peluquería y retoque de pelo y de piel lo importante aquí es nunca perder la textura original o sea todo lo que sea un suavizado o un efecto que no sea tener el poro todo el rato el poro va a ser un problema desde un punto de vista de retoque ¿vale? todo lo que sea perder ese poro va a ser un problema ¿vale? aquí tenemos un beauty que hicimos nosotros es la única imagen nuestra que hemos puesto aquí nosotros dedicamos de especial importancia a esto y pues hay muy pocas maneras de hacer esto bien y es el método aceptado o sea no hay otro método que veamos en portadas que no sea este ¿vale? y hay que mantener siempre la textura y el poro en todo momento ¿vale? si podéis si tenéis la oportunidad de ver ese método y aprenderlo pues con cualquier retocador que lo use en España Omar Josep ya no imparte talleres pero tenemos a Yahweh a Natalia Tafarel y hay un montón de retocadores aquí Claudio que lo hacen bien y bueno por nuestra parte poco más mucho mucho contenido para poco tiempo era una idea muy pretenciosa pero espero aportaros un poco más de luz en este campo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!